estamos a 30 segundos hacen un conteo es que aquí lo tenemos con el reloj aquí lo tenemos al aire muy buenas noches para todos especial agradecimiento a la alcaldía de Medellín y a Bancolombia patrocinadora del Planetario por este especial sobre la vida y obra de Julio Garavito Armero nacido en 1865 y fallecido en Bogotá en 1920 para mí un honor compartir este programa con el ingeniero Andrés Mejía Valencia buenas noches uno de los astrónomos en Colombia que se dedican a la astronomía dinámica astronomía que cultivó precisamente Julio Garavito Armero durante su tiempo como matemático y astrónomo en Bogotá Andrés ha tenido la suerte y la oportunidad de ser y en ese sentido me siento muy orgulloso de estar con él esta noche de ser un epígono un heredero del trabajo de Garavito porque en el Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez González durante varios años tuvimos las efemérides astronómicas gracias al trabajo de Andrés Mejía muchas gracias Gabriel y buenas noches a todos si estas efemérides astronómicas que por muchos años fueron publicadas por diferentes entidades educativas sea esta la oportunidad también en conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Julio Garavito Armero para anunciar públicamente que en los próximos días sacaremos de manera al público y totalmente gratuita las efemérides astronómicas lunares y es que no podemos hablar de Julio Garavito Armero sin hablar de la luna como bien lo explicará ahora Gabriel Jaime hay una relación totalmente directa en cuanto a las diferentes y múltiples actividades que llevó este ilustre astrónomo entre ellas estuvo el de la especialización en la en la astronomía matemática específicamente orientada a la luna por tal motivo hemos decidido rescatar otra vez de nuevo las efemérides astronómicas con un ejemplar dedicado totalidad a la luna así que buenas noches a todos y Gabriel Jaime procedamos a hacer este conversatorio de este gran astrónomo sí señor ustedes se preguntarán con curiosidad por qué este subtítulo de Julio Garavito Armero un astrónomo en tiempos apocalípticos y ya se van a dar cuenta en el desarrollo de esta charla de este programa digital de cómo Garavito no vivió un tiempo fácil por el contrario fueron unos tiempos sumamente turbulentos sumamente graves y difíciles en todos los órdenes Julio Garavito se presenta en el marco del escenario científico nacional como ingeniero como matemático y como astrónomo in strictus sensu Julio Garavito era un sabio un sabio es aquel que sabe de todo que sabe muchas cosas pero en particular no es propiamente un especialista en un campo muy específico uno quisiera que Garavito se hubiera dedicado a un campo de la física en específico o a un campo de la astronomía él ocupó muchos campos hasta el punto que quiso trabajar también los temas de la economía los temas de la demografía del clima de la estadística etcétera nada que estamos frente a un personaje universal para hablar de la astronomía en Colombia hay que hablar de la expedición botánica y hay que reconocer en justicia que fue José Celestino Mutis quien creó el primer observatorio astronómico de toda la América Hispana eso significa que José Celestino Mutis le puso a esto toda la voluntad y el empeño para que se tuviera un edificio especialmente dedicado en Bogotá al estudio de la astronomía pero Mutis no era un astrónomo in strictu sensu era más bien un hombre también universal y para tener la consagración final de ese observatorio como astronómico se necesitó la presencia de Francisco José de Caldas Caldas es el autodidacta que llega a este torreón de arquitectura octógona construido en 1803 por Fray Domingo Petrés a hacer los primeros trabajos propiamente astronómicos y a publicar lo que podríamos llamar son las efemérides astronómicas el calendario lunar el calendario anual aquí vemos un facsímil para el año de 1811 calculado para el nuevo reino de Granada porque en ese momento Colombia la república de Colombia todavía no se ha configurado y Caldas en ese trabajo del observatorio se va a ocupar de confeccionar las efemérides de la luna la posición del sol en su salida en su cuesta la posición de los planetas hasta donde era posible en ese momento y hacer las recomendaciones en publicaciones adjuntas sobre la agricultura la construcción de vías caminos es decir la importancia de la astronomía aplicada el libro y el trabajo fundamental que le ayudó a Caldas a formarse como astrónomo fue la astronomía de la landes el astrónomo francés Jerónimo la landes nacido en 1732 fallecido en 1807 estos libros entraron por el río magdalena los importaba mutis y los importaba la gente rica de santa fe y Caldas finalmente tuvo acceso a esta obra fue la que lo nutrió la que le dio la formación astronómica básica y se puede decir que era la biblioteca fundamental de francisco jose de caldas con las cuales con la cual se inaugura en nuestro país el estudio de la astronomía julio garabito armero se va a convertir en su tiempo estamos hablando de finales ya del siglo 19 hasta 1920 que fallece garabito en el oráculo de bogotá todo el mundo tenía que ver con garabito porque se le consultaba sobre lo humano y sobre lo divino y vamos a ver que en algún momento garabito va a tener una tal tempestad de consultas de inquietudes que prácticamente merece este título que ya lo había tenido mutis en su tiempo el observatorio en esta bellísima imagen nos muestra la torre octógona recordando un poco el torreón del observatorio de parís y uno un observatorio que ha servido para todo ha servido desde para hacer estudios de astronomía hasta para fábrica de paletas hasta para para prisión del estado aquí estuvo confinado tomás cipriano de mosquera es decir el observatorio nuestro el observatorio nacional este símbolo de la ciencia en colombia es un símbolo de lo que es en cierta forma la ciencia en colombia con sus altibajos con sus vaivenes con toda esta dijéramos turbulencia que siempre se vive en los campos de la cultura y del saber en colombia el observatorio se llama hoy observatorio nacional julio garabito armero en memoria del sabio astrónomo pero lo construyó mutis lo inauguró caldas y es realmente esta trilogía mutis caldas y garabito la que va a poner los cimientos del estudio de la astronomía en nuestro país garabito nació en bogotá un 5 de enero en el seno de una familia respetable sencilla don ermógenes garabito doña dolores armero tuvo varios hermanos y al nacer garabito colombia estaba constituida como la federación granadina el presidente era manuel murillo representante del radicalismo colombiano a los 10 años garabito ingresa al colegio de san bartolomé ya no estaba regido por los jesuitas era un colegio laico y en este colegio garabito va a dar muestras de su talento matemático de su capacidad para probar que en nuestro país cuando un niño tiene un talento sus maestros lo pueden promover y lo pueden llevar a descollar como una figura no sólo nacional sino internacional porque eso hizo propiamente su maestro y eso hicieron otras figuras que lo acompañaron de manera que garabito se va a preparar en el colegio de san bartolomé y luego en 1887 ingresa a la universidad nacional donde se gradúa como ingeniero civil y recibe el título como profesor profesor de matemáticas y astronomía en estas imágenes vemos en esa esquina el torreón del colegio de san bartolomé colegio que fue fundado por los jesuitas pero que en este momento no era regendado por ellos sino más bien un colegio laico garabito se gradúa como ya lo dije como profesor de matemáticas ingeniero civil de la universidad nacional y se incorpora a la nómina de profesores para dar cátedras de cálculo de geometría de matemáticas es decir como todo un profesor se destaca científicamente como un hombre muy culto como un hombre que tiene capacidad universal y por ese motivo entonces llega al observatorio y va a regentar ese cargo durante 27 años le había antecedido josé maría gonzález benito un astrónomo observacional un hombre que va a hacer observaciones del sol de la luna de los cometas y que va a llegar a ser amigo de camilo flamarión en parís que va a recibir el título de miembro de la academia francesa de las ciencias y que va a darnos a nosotros una posición destacada en el contexto de los científicos internacionales la astronomía popular de flamarión es el libro que se leía en bogotá en medellín en la república de colombia en ese tiempo sobre todo a finales del siglo diecinueve más hacia principios del siglo veinte en la primera veintena o treintena del siglo veinte y es que a josé maría gonzález benito le va a tocar también el paso de un cometa el cometa de mil ochocientos ochenta y dos que lo va a volver muy célebre y que lo va a llevar en el escenario internacional a ser un investigador de cometas de la luna de los planetas campo que se puede llamar de astronomía observacional a diferencia de garabito que garabito va a ser un astrónomo de dedicado a la mecánica celeste a la astronomía dinámica y también a la astronomía aplicada a la geografía y a la ingeniería por un decreto nacional el trescientos treinta y ocho de seis de marzo de ese año el servicio geográfico vincula crea a garabito para que dirija la oficina de longitudes la divide en dos sesiones astronomía y geodesia y garabito se va a ocupar de la parte de astronomía pero garabito no va a trabajar en unos tiempos de paz de tranquilidad es que estalla hacia el finales del siglo diecinueve la guerra de los mil días son tres años de guerra en el país de guerrillas de encuentros y digo de guerrillas porque estaban enfrentados los partidos la guerrilla que estaba en el monte diríamos así de copartidarios de los radicales con la otra guerrilla porque eran ejércitos prácticamente combatientes por unas causas que hoy uno las pone en cuestión pero el país estaba despedazado en esa guerra que duró más de tres años y garabito está ahí viviendo todo ese acontecer de de la guerra de los mil días manera andrés que el estudioso de la luna no vivía pues en un torreón tranquilo sino acosado por las guerras civiles por las guerras partidistas sin duda sin duda alguna garril jaime esta era una época bastante convulsionada y de ahí pues el nombre de la presentación sin embargo volviendo a aspectos un poco más agradables diferentes a los de la guerra aquí podemos en esta imagen ver una fotografía de la luna en su fase llena y la traemos a esta presentación porque aunque todos vemos la luna prácticamente durante casi todas las noches no siempre recibe todo la la cantidad de observación que debería de tener realmente pasaría en opinión de algunos como por desapercibida en el sentido de que no fuese un cuerpo celeste digno de observación cuando es todo lo contrario la luna realmente no solamente nuestro satélite único satélite natural sino que presenta durante todo el mes una serie de posibilidades de observar sus diferentes accidentes topográficos o selenográficos si lo diría algún purista en esta imagen vemos como para un observador en la tierra la luna haciendo referencia a este recorrido que hablaba ahora pasa por sus diferentes fases de luna nueva que es cuando está exactamente entre la mitad de visualmente quiero decir de la tierra y el sol por lo tanto para un observador en la tierra no es visible es lo que se conoce como fase de luna nueva y en su recorrido en el sentido contrario a las manecidas del reloj alcanza su primer cuarto en la parte superior de la imagen donde se ve la parte derecha un 50 por ciento de su hemisferio y así sucesivamente durante otros siete días aproximadamente hasta llegar a la luna llena que es cuando se encuentra diametralmente opuesta al sol repito para un observador desde la tierra y siguiendo ese recorrido podemos ver como a lo largo de 29 días y medio que es el que se conoce como el periodo sinódico de la luna podemos ver todas las fases y por lo tanto todo el hemisferio visible desde la luna cuando digo hemisferio visible es que como si asemejamos a una esfera que realmente lo es de una manera muy aproximada solamente podemos ver un hemisferio de la luna en esta en esta imagen podemos observar un calendario para todo el año en el cual para cada mes y para cada día vemos precisamente cómo va variando desde las fases de luna nueva hasta la fase creciente llena menguante para volver a luna nueva y poder saber entonces para cada día cuál será la apariencia de la luna en cualquier parte de la tierra este tipo de calendarios pues son bastante interesantes porque permiten realmente hacer las planeaciones de observación esta esta imagen podemos comparar la fotografía de la izquierda con la imagen de la derecha con algunos de los principales accidentes topográficos más reconocidos o de mayor facilidad de observación cada uno de estos cráteres ha recibido por la unión astronómica internacional a lo largo de o por otros organismos a lo largo de la historia nombres que hacen siempre referencia o a algunos accidentes en la tierra como vemos ahí los montes cárpatos y otros a científicos y matemáticos investigadores ilustres de la ciencia de de tal manera que cada uno de estos accidentes como podemos ver acá cráteres mares cordilleras picos encenadas haciendo referencia a sus pares en la tierra cada uno recibe un nombre cuando hablamos de mares claramente no estamos hablando de los mares como los conocemos en la tierra con con agua sino que en el proceso de formación de la luna hace unos cuatro mil quinientos millones de años aproximadamente fue sometida a un bombardeo incesante por varios miles de millones de años de forma tal que estos manchas que vemos acá más oscuras que el resto de la luna aquí podemos ver tres mares el de la serenidad tranquilidad y fecundidad son realmente residuos de material de magma dejado por los impactos de de grandes objetos celestes que a lo largo de miles de millones de años se fue solidificando para dejar unas áreas más oscuras y menos meteorizadas como tal en el mar de la tranquilidad que se puede ver hacia la parte derecha fue donde aterrizó el apolo 11 en 1969 y como veremos ahora no es el único país que ha visitado la luna eeuu posteriormente en japón china otros países sino otro que tenemos como decíamos ahora un colombiano en la luna a lo que será referencia a gabriel jaime más tarde o aquí lo tenemos de realmente suena suena como bastante llamativo pensar que hay un colombiano en la luna y lo que hacemos referencia es que sí efectivamente a la par con los grandes científicos investigadores de la historia de la humanidad julio garavito armero fue en 1970 designado por la unión astronómica internacional candidatizado según entendemos por el doctor orge arias de greiff cuando era director del observatorio astronómico nacional entre varios cientos de de candidatos la unión astronómica internacional tuvo a bien nombrar un grupo de cráteres en el hemisferio oculto de la luna con el fin de dar reconocimiento específicamente a este gran ingeniero y astrónomo por su trabajo especializado en materias de mecánica celeste y astronomía dinámica en particular julio garavito fue bastante bastante activo en muchos campos como decía garil jaime ahora pero en el tema de la astronomía realmente resulta bastante reconfortante ver sus antiguos escritos ya sea con los de la época de sus contemporáneos o inclusive los modernos de mecánica celeste y ver cómo realmente era una persona que tenía vastos conocimientos matemáticos que lo ponían de tú a tú con estos grandes pensadores internacionales y lo llevaron a desarrollar no solamente algunas tablas complementarias para identificar su movimiento sino en el estudio de la liberación de la luna aquí podemos ver ante la ayuda del programa google earth cómo se ha identificado en esta en esta imagen el cráter gravito es un cráter que tiene 74 kilómetros de diámetro y hace referencia entonces a julio gravito este cráter se encuentra en el lado oculto de lo cual hablaremos ahora un poco más tarde gabriel garabito tuvo particular interés en el estudio de la mecánica celeste newtoniana y uno de los grandes profesores de la mecánica celeste en francia en ese momento era henry poincare nacido en 1854 y fallecido en 1912 este científico francés fue matemático astrónomo filósofo y era pues prácticamente el guía en materia científica de julio garabito armero juan caray perfeccionó la mecánica celeste que había trabajado la plaza y que venía ya de newton de manera que era como la autoridad suprema en en ese momento en que vive garabito y en que dirige el observatorio la relatividad de einstein estaba apenas entrando y entonces esas ideas relativistas de einstein reclamaban unas matemáticas diferentes para entender el universo sobre todo para entender la mecánica gravitacional de newton esas matemáticas fueron exploradas en parte por garabito pero no le entusiasmaron tanto como le entusiasmó la mecánica clásica entonces se puede decir que frente al parangón poincare einstein garabito estuvo más hacia la figura de poincare la mecánica clásica la mecánica celeste clásica y no le abrió mucho el curso a las ideas relativistas de einstein por tal motivo garabito se ganó sus enemigos algunos dijeron retrasó el avance de las ciencias porque no permitió que las ideas de einstein entraran pero no es así exactamente la verdad es que garabito fue más bien un clásico entre los libros de poincare está la filosofía de la ciencia la mecánica celeste y la visión de poincare del científico es que el científico no estudia la naturaleza por ganar plata ni por hacerse famoso la estudia por el gozo que debe dar ese estudio de la naturaleza que está implícito en la belleza de la naturaleza pero la belleza de la naturaleza se capta de una manera intelectual también y esto es lo que le da al científico una gran satisfacción una gran felicidad y era lo que compartían en común juancaré y garabito aquí en la imagen vemos el libro del tratado de la mecánica celeste de pierre simón de la plaza nacido en 1749 fallecido en 1827 la gran autoridad de la mecánica clásica es decir cómo funciona el universo desde el punto de vista de la física y de las matemáticas ahí está la producción la traducción del libro del francés y la exposición pues de la de las ideas principales del modelo la plasiano aquí volvemos a andrés a la luna que es el tema de garabito el tema telescópico que atraía a la gente porque se estaban trayendo los los primeros telescopios no es que fueran los primeros en la época de garabito ya mutis y sus contemporáneos tenían telescopios pero es el objeto más atractivo para la época ya que flamarión muy amigo de josé maría gonzález benito hablaba de los posibles habitantes de la luna entonces este este va a ser un tema muy atractivo entre los bogotanos los colombianos el estudio de la luna así es y realmente haciendo eco de las palabras que dice gabriel de de tal vez estas asunciones de camille flamarion que fue sin duda uno de los grandes popularizadores de la de la astronomía a nivel mundial cuando hacía referencia a posibles habitantes en el lado oscuro cuando decimos lado oscuro es por un fenómeno que se presentó durante la formación de del sistema tierra luna y que no es realmente propio o exclusivo mejor al sistema tierra luna sino que se presentan muchos de los sistemas del planetarios con otros lunas en el sistema solar y es que se sincronizan los movimientos de rotación de la luna alrededor de su eje con el de traslación alrededor de la tierra de modo tal y que cuando decimos que hay un lado un lado oculto es porque es oculto para un observador en la tierra en ese sentido como veíamos ahora el recorrido de la luna alrededor de la tierra mostrando sus diferentes fases pues si es cierto que muestra las diferentes fases desde nueva en la cual no se ve nada hasta una fase como llena como la que apreciamos aquí pero solamente vemos estas características ese lado oculto que es donde está el cráter de nombrado en el cual fue nombrado o resultado mejor garabito es uno de los eventos que también nos hace recordar a los estudios en el sentido de que el fenómeno conocido como la liberación de la luna que viene del latín balancearse se puede estudiar o identificar como un fenómeno en el cual es posible ver más del 50 por ciento de la luna y llegando a ver hasta un casi un 60 por ciento como tal aquí gabriel nos estaba mostrando diferentes imágenes en diferentes fases en este particularmente los sitios de alunizaje de las misiones apolo de la nasa la del apolo 11 que hacíamos referencia ahora en el mar de la tranquilidad ocurrido el 20 de julio del 69 esta esta imagen es una fase de la luna creciente luego de su primer cuarto recibe el nombre de creciente jibosa yo sí particularmente me ha parecido como un poco injusto el nombre de jiboso porque viene de jorobado tal vez es algo como injusto con la belleza de nuestro satélite natural pero es el término que se refiere cada una de las fases de la luna aquí andrés tenemos un aspecto interesante en la vida de julio gravito es que no sólo se ocupa de la luna sino también del estudio de los cometas del estudio de los eclipses y también del estudio de los terremotos de manera que gravito se va a volver muy famoso con estos astros con estos cuerpos celestes porque la gente de bogotá y del país estaba muy curiosa de preguntarle bueno cuándo vamos a ver el cometa a qué horas de la noche se va a ver y gravito comienza a publicar estas efemérides que ciertamente requieren del cálculo de la mecánica celeste de la astronomía dinámica para poder dar las posiciones orbitales y para dar con relativa exactitud las horas de visibilidad el cometa de 1901 lo comienza a ser muy famoso aquí vemos ese mismo cometa visto en la ciudad de lima en el perú y ya motivo de postales y de publicaciones dijéramos atractivas para los turistas aquí el cometa jale este cometa va a inmortalizar a gravito de una manera extraordinaria porque el cometa era muy esperado y al mismo tiempo muy temido y gravito se encarga de calcular la órbita de dar las posiciones y horas del cometa y al mismo tiempo de tranquilizar a la gente había una creencia popular en ese momento y era que la cola del cometa iba a rozar la tierra y que esa cola estaba compuesta de gases venenosos entre ellos del gas cianuro que iba a envenenar la población entonces gravito trata de aclarar todas estas cosas gravito hace observaciones en bogotá y aquí se recogen algunas imágenes de lo que se vio por ejemplo en nueva york una estupenda postal muestra el cometa de halle en 1910 aquí otra del observatorio de mini también los eeuu y aquí otra también de los eeuu con el cometa halle lo vemos muy bien cometa de 1910 pero hay otro acontecimiento espectacular muy esperado el eclipse total de sol de 1916 aquí garabito va a jugar un papel protagónico porque va a crear una comisión que se va a dirigir a quibdó para observar el fenómeno y otra comisión que va a estar dirigida por él desde puerto berribo en en antioquia y se va a tener la oportunidad de dar todas las instrucciones para que el padre tomás villarraga jesuita le diera a la población antioqueña a los medellinenses una información muy verídica muy científica y muy tranquila al punto que la gente de medellín subió al cerro del salvador a observar el fenómeno con vidrios ahumados en ese momento no podemos hablar de filtros de mylar ni hablar de películas de radiografía cosas así sino de vidrios ahumados que la gente los ahumaba con una vela cogían un vidrio lo ahumaban con la vela le ponían bastante carbón y con ese observaban el eclipse yo no creo que más de uno hubiera perdido la vista porque ya se hubiera conocido la gente disfrutó de esto aquí se puede ver el cerro del salvador y abajo está medellín el 2 de febrero de 1916 como ya lo dijo andrés la unión astronómica reconoció a julio garabito por sus méritos en el trabajo de la luna pero en general por el trabajo astronómico y esa propuesta del doctor ariel de gray fue muy bien acogida y muy bien recibida por la comunidad en general ese trabajo puede poner un cráter con el nombre de garabito pues nos llevó a nosotros a ser reconocidos en el mundo entero así fuera un crátercito que no es ni tan crátercito en realidad es un conjunto de cráteres andrés nos puede mostrar ahí un poco mejor en esa imagen si son son cinco cráteres realmente que reciben esta distinción por la unión astronómica internacional en 1970 se notan con con diferentes letras pero realmente es el conjunto de estos cráteres cada uno causado por un impacto diferente en tiempos muy disímiles por supuesto pero que es sin duda un gran honor porque realmente solamente tienen en la luna el nombre de aquellas personas como ya lo hemos dicho de un reconocimiento especial en la en la actividad o en su profesión o en sus quehaceres como tal y de modo que aquí ahora veíamos a en la onda de las diapositivas que en el billete de 20 mil pesos que todavía se ve circular con con menos frecuencia pero todavía se ve se exaltó la la memoria de julio garavito y lleva su imagen en esa en esa imagen bueno la verdad es que entre el año 1917 y 1918 se van a vivir en colombia y en el mundo tiempos apocalípticos es decir tiempos en los cuales la gente tiene mucho miedo como ahora por ejemplo y piensan que el fin del mundo es inminente que se va a acabar el mundo a garavito le van a tocar varias cosas primero le van a tocar una serie de terremotos en bogotá en 1917 días antes del gran terremoto del 31 de enero de 1917 hubo un sismo muy fuerte y alertó mucho a la población pero cuando ya viene este otro este segundo terremoto de 1917 va a causar gran destrucción gran destrucción de la ciudad estamos hablando de de bogotá del centro de bogotá de los alrededores esta destrucción va a generar muchos muertos muchos heridos en fin y garavito es comisionado por el gobierno para que investigue dónde se ubicó el epicentro y qué posibilidades hay de otras réplicas manera que garavito va a ser protagónico en ese año aquí vemos en la región muy cercana pues al centro un chapinero donde hubo destrucción la gente tenía que venir a vivir en carpas por todos los daños que el terremoto hizo pero es que a garavito le va a tocar el tiempo de la pandemia el tiempo de la gran pandemia que azota a colombia y el mundo en 1918 la gente ahora todos estamos preocupados por lo que estamos viviendo en el mundo entero la gran pandemia del coronavirus pero es que en 1918 se vivió otra pandemia es decir hace 90 años el mundo estuvo viviendo una pandemia enorme gravísima y aquí en colombia se sintió muchísimo especialmente en cundinamarca en bogotá en boyacá en antioquia porque la gente se estaba muriendo de gripa y la gente se enfermó de gripa miren ustedes en esta imagen las niñas todas con lo que son los tapabocas los tapabocas de la época y esto lo va a enfrentar garavito y lo va a vivir directamente porque las noticias de 1918 pues son como las de hoy espantosas aquí no hemos llegado a esa cifra pero miren ustedes gripa mató a 871 bogotanos entonces estamos frente a unas realidades recurrentes el mundo pasa por este tipo de crisis de catástrofes de tiempo en tiempo miren aquí por ejemplo los hospitales improvisados en colombia para atender a los enfermos del virus de la gripa de la influenza en ese tiempo en ese momento estamos hablando de 1918 entonces garavito estaba ocupado de hacer estudios de demografía de hacer estudios del clima de ver con la población que tiene bogotá que tiene colombia en ese momento estamos hablando de unos casi 50 mil habitantes en bogotá y estamos hablando de un millón ochocientos sesenta mil la población de colombia manera que es es algo que realmente pues nos muestra que sí en este momento estamos en una situación crítica pero que la hubo también en el pasado y la ha sabido también en el pasado y que nos repusimos y que salimos adelante otra vez miren aquí por ejemplo que hoy se habla tanto de la curva de la pandemia cuando se va a planar la curva esta es la de 1918 1919 también estaban preocupados hace 90 años en el mundo particularmente en europa en los eeuu donde empezó la infección y aquí en colombia por la curva cuando se va a planar la curva yo con esto quiero decirles mire no se angustien tanto esto ya lo hemos vivido en el pasado y vamos a salir adelante aquí en el cementerio central la tumba de julio garavito julio garavito que nos recuerda pues tantas cosas amenas interesantes como la ciencia el estudio de las matemáticas el estudio de la astronomía y un momento alegórico muy visitado sobre todo por gentes pobres por gentes llamemos así del mundo marginal que vienen allí con el billete de 20 mil y hacen un ritual muy particular en memoria de garavito de manera andrés que estamos frente a un matemático a un científico que nos está señalando un camino el camino del conocimiento el camino de las ciencias y que yo creo que es el mejor momento para imitarlo pero andrés yo quiero que tú le cuentes a la audiencia a los televidentes a los que están ahora en esta tecnología digital cómo ha sido y cómo es este trabajo que tú desarrollas de el cálculo de efemérides del trabajo de la astronomía dinámica y que es el próximo trabajo que tú nos vas a entregar muy bien muy bien gabriel jaime solamente quería antes de responder tu tu pregunta hacer referencia a lo que acabas de decir vivimos sin duda alguna en momentos turbulentos que probablemente muy seguramente saldremos del más rápido que tarde pero esa que es tal vez la la intención de esta teleconferencia de poder reunir a veo aquí de más de 114 participantes a la frente de sus pantallas en unos momentos en los cuales tenemos que estar aislados pero que sin duda alguna no pueden ser obstáculo para que la ciencia y la divulgación científica pueda llegar a cada uno de ustedes en cuanto a la astronomía matemática o astronomía dinámica como tal que es mi campo de especialización durante los últimos 35 años pues básicamente algunos podrían pensar lo que es como la parte aburridora de la astronomía pienso yo porque realmente la astronomía a todo el mundo la hace referencia a cuando tienen la oportunidad de ver un eclipse una conjunción como tuvimos la oportunidad de ver este fin de semana entre venus la luna y las pléyades y también preguntan mucho las personas cuando ocurrirá un próximo el próximo eclipse visto desde algún lugar de colombia o cuando será una lluvia de meteoros o cuando tendremos algún tipo de configuración planetaria especial desde ese tipo de preguntas hasta otras más avanzadas como cuáles son los efectos de la luna sobre la tierra en cuanto a las mareas y poder hacer todos estos cálculos realmente requiere el estudio de la matemáticas de la astronomía particularmente de lo que son la astronomía dinámica la mecánica celeste y el y el entendimiento de cómo puede las matemáticas basadas en la mecánica cuántica y con los ajustes de la teoría de relatividad de la relatividad de Einstein cuando sea necesario poder realizar una serie de cálculos que nos permitan realmente determinar todos estos fenómenos o aspectos de manera anticipada y es por eso que que los astrónomos que nos dedicamos a este tipo de actividades del cálculo realmente lo que intentamos es poner digamos todos este tipo de eventos al conocimiento anticipado del público así lo hicimos hace muchos años durante unos 10 años pusimos el conocimiento o en el público las efeméreas astronómicas y en conmemoración por la muy oportuna señalación o señalamiento o indicación de Gabriel Jaime de que con este centenario el fallecimiento de Julio Garavito no podíamos pasar sin tener otras nuevas efeméreas astronómicas pues como lo decía al principio de la intervención en los próximos días las sacaremos las efeméreas astronómicas lunares haciendo eco lo que hicimos hace muchos años aquí en la ciudad de Medellín para todo el país pero en esta ocasión las dedicaremos enteramente a la luna esta es una publicación que será puesta en medios digitales de manera repito totalmente gratuita para el acceso de todo el mundo en la cual podrán tener acceso a todos los aspectos relacionados con los eventos esperados para la luna durante el 2020 con un componente adicional que hemos tratado haciendo un esfuerzo importante es que no solamente sean los eventos simplemente tabulados sino adicionalmente la descripción matemática de todos los métodos de cálculo así que esa es de manera muy 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 sencilla y muy rápida gabriel el campo pues digamos de especializa especialización en el cual me dedico y de esa manera poder realmente contar con con el resto de personas que pongan en práctica esos cálculos y disfruten pues las observaciones de todos estos eventos de manera que podamos hacer la planeación con el tiempo suficiente para ya sea buscar el lugar de colombia donde puede ser visto o el lugar del mundo donde mejor podrá ser observado o simplemente tener una una referencia a la mano en esta ocasión de manera digital para conocer cómo se va a comportar nuestra luna durante todo el presente año así es andrés yo me siento pues finalmente muy honrado con esta invitación del parque explora del planetario de medellín a continuar con estos programas de divulgación científica porque la verdad es que todo esto ha tenido como origen la sociedad julio garavito para el estudio de la astronomía una sociedad que ha sabido dirigir con lujo de competencia el doctor william lalinde velásquez y que en manos de campo elías nuestro querido amigo presidente actual de la sociedad hemos conseguido mantener unidos un grupo de aficionados de amigos de estudiosos de la astronomía entre ellos octavio restrepo antonio bernal que se encuentra actualmente en barcelona francisco restrepo gallego diógenes gil ya fallecido físico regino martínez que nos ayudó mucho con las conferencias que se encuentran en este momento en parís muchos amigos muchos allegados fundadores de esta sociedad que con su aporte han hecho posible que tengamos en medellín y en colombia la primera carrera de astronomía que tengamos un gran planetario que tengamos una motivación hacia la astrofísica gracias a jorge zuluaga que ha hecho ese trabajo tan bonito desde la universidad de antioquia en fin cada uno tiene pues sus méritos y se corresponden en esta conjunción de buenos propósitos de anhelos de ganas de hacer algo grande por el país el mensaje final es serenidad y confianza vamos a salir de esta turbulencia vamos a seguir la guía de un sabio como julio garabito armero de que siempre hay que mirar hacia adelante de que en las turbulencias uno no se queda hay que salir adelante esto va a despejarse y vamos a salir fortalecidos porque vamos a aprender que la humildad y la ciencia van de la mano y el compartir con todos y tener para todos un mundo mejor es nuestro propósito universal vamos a entrar entonces a las preguntas del público y trataremos de recibirlas por el chat para que así podamos ir despejando todas estas inquietudes que ha dejado esta conferencia teledirigida esta noche muchas gracias muchas gracias a todos vamos a hacer una pregunta gabriel jaime la primera de ellas es que nos pueden hablar acerca de la vida de julio garabito cuando era niño pregunta de su lizabala julio garabito va a ser un niño muy sencillo no va a ser pues una figura protagónica se va a destacar si por un desarrollo de inteligencia especial la inteligencia digamos relacionada con las matemáticas que es un factor de la inteligencia no es el único hay muchos y desde niño va a tener predilección por el estudio de la aritmética del álgebra de la geometría pero como niño en general fue un niño común y corriente él va a tener más adelante ya en su juventud una pasión más más íntegra pues más total por la física y por la astronomía pero en la niñez muy común y corriente muy bien orlando albeiro borque nos pregunta qué movimientos tiene la luna aparte de rotación y la traslación esa es una pregunta bastante interesante y creo que necesitaríamos una buena cantidad de tiempo para responderla pero te podría decir orlando que básicamente esos son los dos movimientos fundamentales de la luna el de la rotación alrededor de su propio eje y el de la traslación alrededor de la tierra como decíamos ahora esos dos movimientos por efectos gravitacionales se han sincronizado de modo tal que generan que solamente una cara sea vista por la desde la tierra pero adicionalmente la luna no se mueve solamente alrededor de la tierra sino que se mueve en conjunto con el sistema tierra luna alrededor del sol entonces de ahí te podrás imaginar que el movimiento como tal alrededor de dos cuerpos al mismo momento es un movimiento bastante bastante complejo que solamente puede ser estudiado por la y descrito mejor por la mecánica celeste podría haber otros tipos de movimientos uno de ellos es el que aparentemente se identifica como movimiento que es el que genera el fenómeno de la libración del que hablábamos ahora pero realmente ese no es un movimiento es un es un efecto óptico de la perspectiva de la desde la tierra al irse incrementando disminuyendo la velocidad de la luna alrededor de la tierra debido a su a la naturaleza elíptica de su órbita esto permite que durante el mes al irse acelerando la velocidad de la de la traslación de la tierra debido a que su distancia es menor a la a la tierra podemos ir viendo alrededor en los dos costados tanto este como este como norte y como sur un poco más de su de su superficie hasta llegar hasta un 59% como tal de la de la superficie y ese es precisamente andrés el movimiento de libración de la luna así es un movimiento que nos permite en algún momento ver cosas que no se ven en en el estado dijéramos de quietud por entre comillas pero la luna se va desplazando muy lentamente y nos deja ver otros cráteres otros accidentes y ese será uno de los capítulos en las efeméridas astronómicas lunares dedicado a las liberaciones de la luna de tal manera que podamos programar las las observaciones de la luna con el fin de ver accidentes que en un momento determinado no podrían ser visibles si los parámetros de liberación no son los más adecuados qué otras preguntas tenemos andrés veo otra acá de del club de lectura dice qué circunstancias políticas en colombia incidieron en los alcances científicos de julio garavito armero le apoyó el estado específicamente es una pregunta bueno garavito participó políticamente en los asuntos del estado recordemos que él fue concejal y concejal en bogotá y que fue pues prácticamente un crítico de los políticos o politiqueros de la época manera que garavito no era que estuviera tan quieto haciendo cálculos solamente y dedicado a la mecánica celeste sino también a la convulsionada vida política de de colombia en su momento sin duda y otra de las preguntas que nos hacen es qué corrientes filosóficas se desarrollaban en la época de julio garavito con cómo influyó esto en el desarrollo de su pensamiento bueno en general las ideas de la plaza y particularmente las de juan caré dieron origen a el determinismo el determinismo se puede decir que es una corriente no solamente científica sino filosófica de que las cosas todas están encadenadas de que hay una causalidad de todas las cosas que en ese sentido pues el universo se comporta como un todo armónico absolutamente y todas las piezas engranan de tal manera que se resalta pues la perfección de ese engranaje recordemos que Einstein va a aparecer en esa coyuntura y que la filosofía que va a nutrir a Einstein es fundamentalmente la filosofía de Espinosa del filósofo holandés Benedicto Baruch Espinosa que es un determinista pero es una filosofía también de la ética en el sentido de que al hombre le obliga a hacer el bien buscar el bien para llegar a ese contacto con con la divinidad que es el mundo porque la divinidad es el mundo es la naturaleza es todo de manera que esa corriente es es muy fuerte pero hay muchas otras corrientes filosóficas llamemos existenciales que van a tener vigencia en ese momento es curioso que por la época de flamarión y despuesito de de garabito se den muchas de las corrientes espiritistas o espiritualistas me perdonan la palabra espiritista y espiritualista hoy se habla de la urgencia de vivir la espiritualidad pero en aquel momento también se habla del contacto con los espíritus y es precisamente en esa coyuntura en la que aparece alan kardec y elena blabaski y flamarión va a participar mucho de esa corriente espiritual espiritista de la época bueno muy bien hay otra pregunta que nos hace edison johan pérez y es porque la luna rota no rota perdón no y se pregunta que si no todos los cuerpos celestes rotan o que otros cuerpos no rotan y la verdad ya me he referido un par de veces a esta pregunta pero simplemente un pequeño comentario edison la luna si rota por supuesto todos los cuerpos en el sistema solar rotan la mayoría en el sentido contrario a las manecillas del reloj visto desde una parte de su desde arriba de su polo norte algunos giran en otro sentido pero realmente lo importante de la pregunta que hace con respecto a la luna es que si rota pero repito rota en el mismo periodo en el mismo espacio de tiempo que le toma a girar sobre su eje alrededor de la tierra entonces en ese sentido es que aparentemente no rota para un observador en la tierra pero para un observador por fuera un astronauta por decirlo así o por fuera de la órbita de la luna vería rotar no solamente la tierra sino a la luna como tal esas cuatro preguntas de gabriel jaime nos fueron hechas por el club de lectura científica de la biblioteca luis ángel arango de bogotá aquí les damos pues por supuesto un saludo y los agradecimientos por participar con estas preguntas bueno a ti andrés muchísimas gracias un honor estar contigo muchas gracias lora arque explora al planetario de medellín y nuevamente nuestros agradecimientos a la alcaldía de medellín al señor alcalde daniel quintero y aban colombia que es el gran patrocinador del planetario para todos muy buenas noches muy buenas noches a todos y gracias de nuevo a los Gracias.